Vamos a compartir a continuación más detalles y especificaciones de esto que el mundo conoció hace muy poco tiempo y que tiene que ver con la denominada enfermedad que se llama viruela del mono. Viruela del mono o viruela símica, para darle un nombre un poquito menos duro a la hora de pronunciarlo, pero como ya pasó con el coronavirus, se lo conoce como coronavirus antes que el COVID-19. Entonces vamos a hablar acerca de la viruela del mono y es por eso que dialogamos con María Elisa Flores, la doctora María Elisa Flores, que pertenece al área de epidemiología del Ministerio de Salud, acerca de los síntomas a los que hay que estar atentos, teniendo en cuenta que ya de alguna manera se confirmó un caso en la República Argentina. Esto dijo a modo explicativo la doctora María Elisa Flores. Lo que tenemos que saber es que es una enfermedad contagiosa a través de las gotitas que uno larga mientras habla, cuando estornuda, cuando tose y a través de las lesiones. O sea, si tocamos las lesiones de una persona que está infectada. Entonces eso es importante para saber cómo prevenirnos y ahora estamos alerta ante casos que sean importados. Como es una enfermedad que no la tenemos acá, seguramente va a llegar a través de alguna persona que venga del exterior o que esté en contacto con alguien que vino del exterior. Entonces en esas personas que tengan los signos y los síntomas compatibles con la enfermedad, podemos pensar en esto, ¿no? Una enfermedad exantemática se llama, aparecen unas erupciones en la piel que pueden ser como unos granitos o como unas vesículas y eso es lo que llama la atención y generalmente al paciente le llama la atención eso, ¿no? También se acompaña de fiebre alta, puede haber dolores musculares, dolores de espalda, dolor de cabeza, malestar general, puede haber inflamación de los anglios, son muchos los demás síntomas que se puede presentar. ¿Cuál es el periodo de incubación, digamos, que puede llegar a tener la enfermedad entre que tengo contacto con el virus y comienzo con los síntomas? Y son entre 7 y 14 días que se puede incubar la enfermedad, así que es lo que tenemos que pensar de esto, del que volvió de viaje o del que estuvo en contacto con alguien, ese es el periodo que tenemos que controlar. ¿Qué zonas se consideran de riesgo ante, bueno, aquellas personas que puedan viajar hacia esos lugares y volver no al país? Esta enfermedad es endémica en la zona de África y ahora se está viendo en diferentes países de Europa y también en Estados Unidos, también se detectaron varios casos, entonces no pensar solamente en esos lugares en donde hay, sino en una persona que está de viaje en un aeropuerto, por ejemplo, uno no sabe con quién está en contacto, y está en contacto con gente que vino, que puede venir de diferentes lugares y quizá uno no sabe, ¿no? Cuando hace las escalas, cuando están los aeropuertos y bueno, entonces por eso es que hay que sospechar ante todo viajero. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Tiene algún tipo de cura o estamos hablando de una enfermedad con alto riesgo? No, no es una enfermedad con alto riesgo, la letalidad de la enfermedad baja, pero sí, y no tiene cura específica, solamente se tratan los signos y los síntomas, sí, se tratan las erupciones, se trata la fiebre, se tratan los dolores, pero no hay una, no es como un antibiótico o que es para las bacterias, bueno, en este caso no hay eso, tampoco hay vacunas, así que solamente es para los síntomas. En el caso de la viruela es una enfermedad que ya viene hace muchos años dándose en ciertas poblaciones y ahora se empezaron a ver en otros lugares. Esa sería la diferencia entre los dos, pero el modo de propagación es parecido porque también es respiratorio y esto además se suman las lesiones, ¿no? La transmisión a través de las lesiones. Hasta ahora el caso que tenemos acá en Argentina está controlado, está aislado, los contactos estrechos de esta persona están aisladas, así que hasta ahora está controlado. Pero sí tener los cuidados, tener los mismos cuidados que teníamos para COVID en los cuidados respiratorios y el lavado de manos es lo más importante. El no compartir nosotros el imate, las botellas, el poder lavar los utensilios al utilizarlo. Esos son los recaudos que tenemos que tener, pero no solo para esto, para todas las enfermedades, sobre todo virales y ahora en esta época que estamos con un aumento de todas las virosis respiratorias, esto nos sirve para todo. Gracias. Gracias. Gracias.